Pero del pasado al futuro, uno, uno, uno Eduardo Bunda es un DJ que conocemos desde hace tiempo, rato ya Anima Fiesta, Pachanguero, Pasa Lincoln Si señor, si usted quiere que le haga su fiesta Pues llámelo, 678-473-489 O por Twitter, arroba DJUnda Sin H Sin U-M-N-D-A Exacto, o lo busca por Facebook, por Caralibro, por Facebook Pero bueno, vamos a darles ya lo que nos preparó el DJUnda El conteo del DJUnda, el top 10 en Venezuela De lo que está sonando ahí en las radios venezolanas Esperemos que les guste con ustedes, DJUnda Ahora con ustedes DJUnda Con lo mejor y más nuevo de la música de Venezuela Hola amigos de Latina Estéreo Y en especial a su programa Viva Venezuela Bienvenidos al top 10 semanal de la música que está sonando en Venezuela Y así comenzamos con el número 10 Tenemos a Olga Tañón con la colaboración de Wise Incursionando en el mundo de la bachata Con Volver a Ti En el número 9 tenemos a Gabriel Parisi Un gran cantautor venezolano Con su tema Para enamorarte En el número 8 tenemos a Alexis y Fido Con la colaboración de Flex Con su tema Contéstame el teléfono En el número 7 tenemos a los ex integrantes del grupo Boss Bass Se llaman Nauta Y su nueva producción Cierto En el número 6 tenemos al grupo Treo Con su tema Enamórate En el número 5 tenemos a otro grupo venezolano Llamado 0212 Con su tema promocional Quédate En el número 4 seguimos con las agrupaciones venezolanas Y en esta oportunidad son 6 amigos zulianos Que forman el grupo Vocal Song Y nos traen el tema Algo Más que Amigos En el número 3 tenemos a los inigualables Guajo Con su nuevo tema Quiero Decirte Quiero Decirte Que sin ti el cielo no escampa Y si no estás se hace más triste mi canción En el puesto número 2 tenemos a dos jóvenes puertorriqueños Con su tema Mi corazón está muerto Ellos son Raquil y Cuen Guay Y en el número 1 de la semana tenemos al compositor colombiano Felipe Peláez Y al merenguero venezolano Omar Enrique Juntos con el tema El amor más grande del planeta Este es mi amor El más grande amor Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente en a muerte Y nada los detuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está olvidado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esa muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la luna Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Ay porque como me besas nadie besa a nadie Y nace el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Ay como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena y por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y ese es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nadie besa a nadie Oye Omar, gracias hermano, Colombia y Venezuela Unidas para el mundo Viva Venezuela Y DJ Hunda La combinación perfecta La combinación perfecta